Una vez que concluya el presente año, Mexiquem habrá invertido 800 millones de dólares, cifra que se compara con los 270 millones del año pasado. La empresa química Mexiquem proyecta inversiones récord por 800 millones de dólares este año, tanto en nuevas plantas en los países donde opera, como en otras que ya están en producción, así lo anunció al presidente de la compañía, Antonio Carrillo. La inversión de Mexiquem para el 2015, que posee operaciones industriales en más de 30 países con 122 plantas productivas, minas y laboratorios, supera la que realizó en 2014 de 270 millones de dólares. La mitad de las inversiones estará concentrada en la planta de etileno que posee el grupo en Texas, en tanto que 100 millones de dólares se destinarán a la asociación que tiene Mexiquem con petróleos mexicanos. Los restantes 300 millones se irán a crecimiento orgánico en los otros países. La firma está analizando algunas adquisiciones en países de la región, así como en América del Norte y en Asia, pero aclaró que serán inferiores a las del año previo. El año pasado compramos empresas por alrededor de mil millones de dólares. Mexiquem opera empresas de química, petroquímicos. El año pasado Mexiquem compró empresas por alrededor de mil millones de dólares. Mexiquem opera empresas de química, petroquímicos, plantas productoras de tuberías y sistemas de fluidos para infraestructura, vivienda, telecomunicaciones, energía, acero, agricultura y el sector de telecomunicaciones y médico, con ventas anuales por casi 6 mil millones de dólares. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.